El pájaro Ese pájaro Está sufriendo Porque vuela poco y no encuentra un nido Muy calentito Me da tristeza Todo es rojo, morado y azul Corre a la izquierda Y a la derecha Busca su paraíso No lo encuentra Él es guerrero Tarde o temprano La cabeza es muy dura y agarrar Corre a la izquierda Y a la derecha Busca su paraíso No lo encuentra Él es guerrero Tarde o temprano La cabeza es muy dura y agarrar Ese pájaro Está muy triste Ese pájaro Me quiere el nido bajo Ese pájaro Está muy triste Ese pájaro Me encuentra solución Camina siempre Con lo que ha pensado Aun si faltara un golpe Porque es un matador No es nada liso Es para estudo Entra lenta, lenta Con el fuego y la pasión Ese pájaro 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 No encuentra solución Camina siempre Con la cabeza en alto Sin faltar un golpe Porque es un matador La espada lisa La espada es dura Entra lenta, lenta Con el fuego y la pasión Ese pájaro Está muy triste Este pájaro Me quiere el nido bajo Este pájaro Está muy triste Ese pájaro No encuentra solución Baita 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 Ese pájaro Está muy triste, ese pájaro, le tiene el nido amado Ese pájaro, está muy triste, ese pájaro, no encuentra su solución Camina siempre con la cabeza en alto, sin faltar un golpe porque es un matador La espada dice, la espada es nube, entra de paleta como un fuego en la pasión ¡Pájaro!